¡Ampi Verde! ¡Ampi Verde! Por YouTube Patricio Parodi y Luciana Fuster regresaron al Perú luego de confirmar su romance por todo lo alto en Disney ¿Todo está mojado? Yo sí, yo no tengo tanto coquito Bueno y las chicas acá también empapadas Todos venimos bien mojados Ale Fuller fue la encargada de grabar a la parejita en varias situaciones cariñosas No, pero con todo Con champiñones, japoncitos ¡Espectacular! Decía que no, que no es cosita Incluso, Luciana cargó a su amado y le dijo que si eso no era amor ¡No sabía que era! Vamos, empoderad bien tu bebenito ¡Dalo, Tommy! Yo pienso que no entrena ¡Esto es amor! ¡Vamos! ¡Esto es amor que se quede! Patricio Parodi y Luciana Fuster se mostraron cariñosos en todo momento y habrían oficializado su romance por todo lo alto ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Lucianita! Luego del viaje, ambos retornaron al Perú pero no quisieron hacerlo público Sin embargo, las cámaras de Amor y Fuego e Instalándula los captaron en el aeropuerto Jorge Chávez Al parecer, quieren continuar manteniendo en perfil bajo su relación luego de mostrarse unidos en Miami ¡Buen tema ese! ¡Eso significa que le dieron todo y mal! ¡Es buen tema! Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Por no saber cambiar ya Mucho que no sé cambiar pero nos lo llevó ¡Ah! Bueno, están intentando por YouTube